¡Suscríbete al canal! Ninguna chica le habla y siempre está sola No estás mala Sí, supongo que te quedará bien ¿En serio, amigo? Tú eres nuestra gran estrella Sí, no deberías juntarte con esos fenómenos góticos Cierto Como sea, debemos ir a la práctica ¡Vamos, Tyler! Como sea Supongo que tienen razón Para Tyler Gracias por llevarme al mall ¿Tú assets? ¿Tú assets? Sincronización Gracias por ver el video.